Maribel Guardia acude al programa hoy mostrando su pelona, sí, estoy calva. Wow, los rumores eran verdad y ella lo lució y presumió con orgullo. Y es que luego de meses de especularse que Maribel Guardia no es tan perfecta como muchos suponían y tiene un físico envidiable que todas las mujeres desearían poseer, se reveló, confirmando por ella misma que desde hace años, como muchos suponían, en realidad no luce una abundante cabellera negro a sabache, sino que en realidad su pelazo es producto de una peluca, por lo que en realidad Maribel está calva y desde hace años se ha avalido de usar cabello falso para dar una apariencia más estética y llenar los canones de belleza que la sociedad y sobre todo la televisión imponen. Y es que orgullosa de lo que es y sin intentar darle gusto a nadie, Maribel se presentó en el programa hoy luciendo su pelona, sin su característica peluca con cabello negro abundante y peculiar flequillo, y en cambio se mostró tal cual es, sin filtros ni retoques y sobre todo sin cabello falso, mostrando su apariencia real e incentivando a las mujeres que pasan por lo mismo a aceptarse y mostrarse como son. Hola querida gente del público, hoy tenemos a un mujerón, una de las artistas más bellas de la pantalla chica desde hace décadas, que es bella por fuera y más bella por dentro, y que hoy nos abre su corazón y viene a demostrarnos que es una mujer auténtica y sin filtros. En este medio arrogante es fácil vivir de las apariencias, pero hoy nuestra invitada, la bella Maribel Guardia, nos demuestra que lo importante no es complacer a los demás, lo importante es aceptarse y estar a gusto con uno mismo. Lo demás vale chetos, no importa lo que digan, y por eso está hoy aquí Maribel. Y quiero recalcar que no trae su característica cabellera, hoy se muestra como es. Muestra su pelona que a ella hasta la calvicie se le ve sexy a la condenada. ¡Qué bárbara Maribel! ¿Cómo la haces para verte tan bella con todos los estilos, incluyendo pelona? Comentó Andrea Legarreta mientras presentaba a Guardia. Maribel por su parte impactó a la audiencia al mostrar su calvicie y dar un mensaje de aliento y aceptación, señalando que durante años vivió bajo el yugo de los estrictos canones de belleza de las televisoras, pero ahora está liberada y no piensa seguir más ese estándar. Afortunadamente la televisión se ha abierto más porque las redes sociales le han quitado mucha audiencia, ahora los productores son más flexibles y lo que cuenta hoy es ser totalmente natural y abierta con la gente. Esperé mucho este momento, no me quejo porque verme bien me ha dado de comer y para vivir excelente, pero si es cansado recurrir a cientos de trucos para vernos como algo inalcanzable cuando en realidad somos mujeres comunes y corrientes. Esta soy yo, no tengo cabello y no me avergüenzo, al contrario, me siento muy fresquita cuando me quito la peluca y se me refresca el cuero cabelludo. Me amo como soy y si tengo la oportunidad de mostrarme tal cual soy no la desaprovecharé, por eso de ahora en adelante me verán así, pelona, porque no pienso volver a darle gusto a nadie. Total, si me corren de la televisión abro mi canal de YouTube y ahí doy tips de belleza pelona, que es como me siento a gusto, puntualizo Maribel sonriendo.